mainfix, oh si Humblegames así presenta así, Shanti creo que es un DLC, no lo tengo ok, estoy emocionado por probar esto desde que, bueno, tení que entender que existía más o menos y después últimamente, pues estoy volviendo a ver cosas de juego otra vez me interese mucho en probarlo luego que TenFighting Earth fue creado originalmente por un equipo que estaba creando un fangame llamado FIGHTING IS MAGIC pero que el Hasbro y su Hacking Season de Seas llegó y los hició y desistió, por así decirlo y me gusta mucho ambos sistemas, ¿no? así que, Lauren Foss misma, la creadora de Friends with Magic, que en ese tiempo no se ha ido a trabajar para Hasbro, supongo que no el enfoque se quedó en plan de, ok, no me voy a dejar utilizar mi creación, ok voy y les creo personajes, les creo historias a los personajes y listo I'm fighting her y me parece que esta parte de la música es justo en el trailer así que, no sé, de primera ese fue todo un Power Move por su parte ese fue el Hacking Power Move y segundo bueno, por eso es que me emociona de esto Evento de Halloween ¿De verdad han empezado el nuevo lobby en Comédicos? Uh, ok Ah, esos son los, ok, pensé que eso era lo que se relacionaba con esto, ok ¿Pero cómo puedo ver el lobby? Creo que es en online supongo Opciones primero porque quiero ¿Cómo se refiere opciones? Ah, ok, opción de botones, pero quiero ver los botones Arribas, arriba, bajos, abajo Ok, todo bien, por ahí te sigo ¿D cuál es? Pesado A ver, ligero, A Mediano, S Pesado, D, Imagia, Z ¿Y así puedo cambiar D por X quizás? Ah, no, quiero... ¿Cómo lo cambio? X, listo A ver A ver ¿Cómo vuelvo después? Ah, con D, ok, está abajo el botón Uy, no, primero que yo Sí que se lo vi Ah, pero voy a practicar un poco quizás Tutoriales, dado que jamás es como un juego de pelea siendo justo Listo para ser Enseñado, ok Mientras de vida Wow, hay muchos tutoriales acá Uy, what? Ah, ¿Cómo se mueve la barra a la derecha? Pensé que se movía Ah, a menos de lo que pensaba, pero hay muchos tutoriales igual Ok, había leído una de las reseñas Las de juegos Que es bueno específicamente porque también Te explica bien Las cosas cuando se vienen a temas de Juegos de pelea, o sea, tanto si eres veterano Como si eres alguien novato He oído que explica muy bien esto Y me quedé viendo por un segundo Tengo su flanco pensando por cómo tienes que ir más Cierto, esto no es Mario Pony Ok Aratorio El Shint no puedo porque es un jersey aún Y aún no tengo A ver, Pum, Paprika Arizona es el único que sabía cómo se llama Hollander Tianhu, Tianhu, no sé cómo se llama Y Velvet Eh, quiero empezar primero que todo con Arizona Arizona, Minnesota, Jersey Dakota, Hawking, Nebraska Actors Free Actors Free, me gusta ese diseño Cheerful Uh, me gusta eso Fang Fang Bang Jaius Uchisi No sabía que tenía tantos Colores alternativos ¿Por qué tiene tantos colores alternativos? Me gusta Alaska Alaska, Hawking Tiene muchos Colores Colores Alternativos y eso me gusta Y después está uno completamente Intimisible y eso lo puedo ver el cabello Y Creo que más me gustó es Dangerous Uchisi creo que era ¿Dónde está? Ah, gracias a Dangerous Uchisi, ok Alei El nombre es Hollander Campeona de Hommeo Y tu guía de tutorial Es un placer conocerte Me pregunta que pasa si juegas como Hollander Ella misma te dice tutorial también Me parece que haber escuchado esta música en concreto Solo esta música es la única que escuchar me parece Presiona Z para confirmar y avanzar mi diálogo Y inicio para salteárselo y directo al jugar Mientras que juegas presiona inicio para vía menos opciones Justo en ese momento ¿Deberíamos empezar? Ah no Quiero decir ¿Entonces deberíamos empezar? Ok Nos vemos caminar Solo presiona derecha o izquierda Para frente y atrás Nos vemos frente y atrás Y toca esos Stargex Es como en plan No nos colocamos más Stargex Objetivos Que puede por ti Hey, no puedo ver hacia el lado opuesto Me acabo de dar cuenta Ok Parece que ya sabes como saltar Entonces sigamos entonces Debe suponer que si no descubres como saltar te lo explica Éxito Éxito indeed Esos son sus 3 de ataques básicos Eh, liviano, pesado y ligero Bueno, yo era de pesado y medio ¿Por qué dije ligero? Nota como abreíamos ataques No, como abreíamos los botones de ataques utilizando símbolos Ok Destruye estos Stargex Con ligero Pesado Y Ok Ligero es A en teclado Y es A en símbolo Eh, después Mediano es B en símbolo Y S en teclado Y ligero es X en Ah, está en pantalla Me acabo de dar cuenta Sigil Este 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 Y Este Uh Me gusta esto Bien, bien Ahora la misma rutina Pero agachándose Presiona Abajo Y después Presiona Ligero, mediano, pesado Para atacar agachado Uh A ver Ah Ok Uh 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 Me gusta esto No tengo nada de costumbre como si viera juegos de pelea A más de juegos ninguno, pero me gusta Jejeje Es muy lindo que hacer con la cabeza ¿Por qué? Y Me gusta que tenga Vos No sé Eh Mira esa Backpack move Pero para ahí Eh ¿Esto no tienes como el plan Bull, no sé de ti? Ah Yo sé que te haces el audio Parece que estoy haciendo Borom Smash Estoy golpeando los botones a lo random Eh Haz un KO a la vaca Ok, como digas Hey Puedo spamear botones y hace combos, ok? Eso es señora Me gusta Me gusta como por más que tenga un estilo visual similar a Mario the Pony Eh Acá si Dejan que haya más Violencia No sé por qué Bueno, creo que estamos de acuerdo que Mario the Pony hay momentos violentos Sí Hay momentos Quizás demasiado Más violentos Es lo que me parece que hay Algunas que otra vez Pero golpes directos Según te lo he entendido No podían poner en la serie Acá te puedes madrid a quien quieras por la cara Meterle un patadón si quieres Jejeje Me gusta eso Ahora una nota respecto a la notación Cuando está escrito direcciones como símbolos Siempre asumimos que el jugador uno está viendo hacia la derecha Como está haciendo ahora Ok, si me di cuenta es Me confundí el botón Perdón, no me quería saltar el diablo Ah, no me sentí el diablo, ¿verdad? Ah, genial, gracias Cuando utiliza este símbolo quiere decir adelante Como en adelante hace tu oponente Ese símbolo quiere decir atrás Como alejarse de tu oponente Gracias por clarificar eso Porque si no me voy a confundir Porque Por ejemplo, si tú estás del otro lado Del lado de la derecha Y quieren que le acerque a tu oponente Te van a poner el símbolo derecha Y podrías confundirte con ir hacia atrás Pero no Ese símbolo universalmente es adelante hacia tu oponente O sea, si no lo estás viendo Me gusta eso Pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer un poco de trampa y adaptar esas direcciones Los símbolos de direcciones en el vuelo Intenta esto conmigo Cambiéndese de delante, ¿ok? Wow Bien, se siente de simple Cambiamos de lado ahora Cambiéndese Ah, si lo vas a cambiar igual Gracias, gracias Ahí vamos Le está adaptando esto Llegamos a la dirección adelante Hacia tu enemigo What? Ah, llamamos a la dirección Al frente de tu enemigo adelante Aun cuando cambiamos de dirección Me gusta como tiempo está infinito y estática No sé Esto debe ser más fácil de instrucciones ¿Qué es lo que quieres? ¿Estás lista para seguir? Sí, sí, sí O eso no es el movimiento básico No llegamos muy lejos Cuando se viene a atacar Vamos a trabajar un poco en defensa básica Ok Supernazco automáticamente bloquea ataques Siempre y cuando estés personando al delante What? Siempre cuando estés Ah, rellenando Ok, ok Ah, personando atrás No, porque estoy En Ahora estoy en el lado de la izquierda Ok Luego aquí va a atacarte Pero en este demon Va a saltar primero Así que puedes ver cuando está viniendo Evita hacer golpeada Presiona atrás para bloquear Ah, sí, sí bloqueo Genial Bien Otra vez Ups Parece que te dio como un ataque bajo El bloqueo Bajo Ah, para bloquearlo abajo Tendrás que Agacharte Ojo ¿Puedo presionar ambos a la vez? Ahí viene Presiona Abajo Izquierda Para bloquear abajo Muy bien A medida y del tiempo Lo mejor es Agacharte Ah, lo mejor para agacharte y bloquear A lo mejor es agacharte y bloquear más bien Ataques bajos pueden ser rápidos Como viste Y bloquearte agachando defiende Contra ambos Ataques medios y bajos Uh, eso me gusta Y gracias por explicarlo también Por supuesto Necesitarás utilizar Eh Necesitarás Bloquear Parados Para protegerte De Ataques altos Eh, cubrir eso Más adelante Cuando lleguemos a El Fácil Al tutorial Elegante de bloqueo Pero ahora solo tenemos Diversión Eh, voy a amenazarte Una pared más aquí de ti Eh, veamos si puedes Llegar hasta el centro De la pared Sin ser Golpeado Hasta el centro De la pared sin ser Golpeado Oh, como Más adelante y bloquea Con el tiempo Se da correcto Uh, ok Éxito Oh, si Ja, 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 ja Éxito Si Eh, puedes saber Con un juego de juego Es cuando te diviertes con el tutorial Literalmente El personal botones Es Todo Bien y bueno Pero pongas algo Real de carne En estos ataques Nos vas a aprender Como hacer un combo Un juego Cuando cae después Cuando cae después El golpe Tu oponente Se queda en plan Atontado Por un momento corto Puedes hacer una serie De ataques siguientes Antes de que se Recobre Ah, recobre es como Ah, ¿cómo se utiliza recobre? O sea, cuando vuelves a estar En estado normal Si me fuera la palabra en español Eso es un combo Los combos no duran por siempre Aún así Tu oponente Va a escapar eventualmente De una forma u otra Ah, haz tanto daño como puedas Antes de que se pase Empecemos con los más básicos Con Ligero, mediano y pesado Todos los peleadores pueden hacer esto Eh, justo Tan rápido Eh 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 Eh, justo lo más rápido posible Poder escapar Pues inclusive Eh Golpear botones Un poco Más temprano O justo Antes de que Tu ataque Actual termine Oh, me encanta eso Se les hace algo parecido A veces con los botones Me gusta mucho eso Y Estoy pensando Teniendo un poco temer a la sombra Y me gusta como esta hecha, por cierto No No ¿Cómo? Ah Eso te refieres con combos, ¿verdad? No Yo estoy mezclando botones Tres por Oh, 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 si Yo lo estoy mezclando los botones a como puedo, de hecho Lo que pasa es que spammy un solo botón No, spammy un botón no pasa nada, ok Bien fácil Ahora tomémonos un paso más allá Y lancémonos al final Lo que mandará tu oponente lejos en el aire ¿Cómo? Ah Uh Wait Ah, no, tiene que ser enorme, ok Pues siento que al último no lo estoy haciendo bien Ah, ya he entendido, ok Es Es Ah Casi Ah, listo Genial, ok Ahora por la segunda vez Perfecto, ok 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 Me encanta el clip de voz. Casi, a ver... Ah, ya he entendido que estaba haciendo mal antes, no estaba presionando derecha. Ah, quería utilizar el botón Z, se me olvidó que es en magia. Ah, tiene que ser en orden, ¿verdad? Ah, claro, para que el tutorial progreso tiene que ser en orden. Creo que no entiendo por qué eran A, S y D, están uno al lado del otro, en el teclado. Oh, wait, what, ¿qué dice, qué dice? Ahora con D muestro los botones, el de input que estoy haciendo. Si eso es un tutorial de input, me gusta eso. Ah, tengo que ser antes de que se... Ah, claro, porque dijo que tenía que ser lo más rápido posible porque no se podía escapar, o sea... Ah, casi. A ver... Listo. Ok, este es más complejo de lo que parece, de hecho. Porque tiene que ser lo más rápido posible para esto. O sea, obviamente no tienes que hacer los tres necesariamente en ese orden para las comisiones, pero en el tutorial sí, si quieres avanzar. Listo. Genial, eso me ha costado más que los demás, creo. Todo junto ahora. Combina... Tierra y aire para hacer un combo completo. Uh. Oh, me va a hacer hacer algo complejo, sí. Ahora, a ver, tengo que presionar primero... Ataque uno, ataque dos, ataque tres. Abajo, derecha, saltar y atracar otra vez, ok. Ok. Oh, esto sí va a ser complejo. Ok. Eso me gusta. Ok, 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 ok. Este es más complejo de lo que... ¿Cómo ir hice bien dos veces consecutivas? Este es más difícil y complejo de lo que pensé que sería hacer combos grandes así. La verdad es que tiene un set único en movimientos poderosos y llamados especiales. Generalmente son más fuertes que los ataques normales, así que requiere más complejidad, conocimiento de los inputs. ¿Crees que puedes manejarlo? Claro. Naturalmente, el movimiento especial de una vaca tiene que ver con algo con sus cuernos. Así que, el primer ataque especial de Arizona es llamado Head Back. Para realizarlo, hagas un cuarto de giro con movimiento. Y presiona cualquier botón de ataque. O sea... Ok. Uh. Ok, lo hice si hay dirección opuesta porque pensé que está en el otro lado. O igual, eh... ¿Esto no es? Ah, me está pidiendo cuando... Ah, espérate. Ah, creo que entendí, creo. Pero para hacerlo es un poco difícil. Ok. Dependiendo de qué botón de ataque presiones, usted es una variante distinta de este ataque. El ataque más fuerte de Head Back son más lentos que... Ah, son más lentos según qué tan pesa ese botón. Ah, no, es difícil hacerlo. Ok. Bueno, no está difícil hacerlo. Suena que soy heal. O sea... Eh... El juego es de perdón así es que... ...lo presionas cuando hacía... ...separación los botones. Así que no tendría que hacerlo tan rápido como estaba haciendo. Me puedo hacer un combo... ...una versión más fuerte... Uy... Me puedo hacer un combo de una versión más fuerte de Head Back... ...justo después de que hayas golpeado... ...Head... ...después que hayas en un Head Back... Ah... ...tiene dos cuernos después de todo. Tiene sentido. No necesitaría hacer el Input dos veces. Solo empieza con... Ah, ok. Eh, gracias. Ah... Me confundí el botón al final. Otra vez. Sí, porque me confundí el botón al final. Ups. Olvide mencionar que los Head Box A y B... ...no tienen Head Box de agacharse. Ok. No tienen problema con ello. Y... ...no sé de... ...decir que... ...no me acuerdo como se llamas en este momento. Va a ser un problema que mejor me va cayendo de momento... ...porque... ...no sé, me gusta su actitud. O sea, Arizona, porque es cute. No sé. Eh... Esto deja... ...a tu pequeña... ¿Quién? Ahora... ...la pequeña mejilla abierta... ...a lo abierto, ok. Presiona F para terminar el Freeplay. Ah... ¿Esto es también una parte de las instrucciones? Ah... ...no sé de Freeplay. Ah, traté de hacerlo más rápido, pero no ha funcionado, ok. Ah, tengo que hacerlo tres veces este estilo de movimiento. Ah... ...a ver... ...el... ...ah... ...me distrajo porque me llegó una notificación al teléfono. Ah... ...creo que sí tengo que presionar F, ¿verdad? ...ah... ...así sí tiene que presionar F. Ah, parece la Freeplay, ok. Eh... ...está lejos... ...de... ...mí de preguntar... ...tu experiencia en anatomía. Pero... ...sabes que las patas tercera de las vacas... ...pueden causar... ...eventos... ...seismic... ...no sé qué serán. Ah... ...debo saber que se define eventos sísmicos. Alizana tiene un movimiento stomp... ...que sacude piso... ...debajo de... ...las personas de tu ponente. Pesan dos veces abajo... ...y... ...ligero, mediano, pesado. La variante ligera de stomp es rápida, pero causa... ...menos rangos que las personas más pesadas, ok. Ah, entonces abajo, ok. Esta tiene más fuerza... ...y esta tiene mucho más fuerza. Si me da la headback... ...cuando... ...hace stomp A... ...inmediatamente puede hacer un combo con B o C. Uh, me gusta eso. Hace... ...stomps en el piso... ...con... ...B... ...puede dejar... ...ah... ...heatstone... ...no sé qué es heatstone... ...ok. Ah, y otro rápido, ok. Ah, y otro rápido, ok. ¿Ven? Casi... Ok, ok, ok. Es aún más rápido, ok. Tanto el stomp como el headback... ...juntos... ...ah... ...te pueden conseguir unos movimientos bastante elegantes. ...stomp 1, stomp 2, rápido, headback... ...oh, heck. Hacer... ...un headback rápido... ...incentralmente después de un stomp. Esto va a ser difícil. Especialmente con los conjuntos puedo hacerlo... ...rápido ambos. Hay una forma de... ...siguiente... ...sí, puedo saltarme a sección, pero no me quiero saltar a sección. Se veis, yo estoy pensando que este es todo el tutorial completo. O sea, toda la lista entera dado que... ...pense que era solo un tutorial, pero no. Creo que este es toda la lista, de hecho. Ok, después veré... ...en un vídeo como supone que es esta parte del tutorial. Prometo voy a la siguiente sección, creo. Ahora... ...en un tema con un poco más... ...especialidad mía... ...la magia. El medidor de magia es... ...ah, se explica porque esto es lo que está explicando. Está arriba del supermedidor. Es secundario... ...recurso disponible para todos personajes. Encontrarás que todos ganan... ...y usan magia muy distinta. Pero cada uno expresa... ...uuh... ...se gozaron por el otro, es decir... ...el poder de cada una es única. Muchísimas criaturas... ...en... ...fue en un creen que sus hermires... ...mágicas... ...a pesar de la realidad. Hay muy pocos que realmente poseen un regalo. Aguizan no gana... ...un medidor de magia. Aguizan no de ataque el lazo. Aguizan no de ataque el lazo, lo estoy pensando en D. ¿Cuál es D? ¿Qué? ¿Cuál es D? Espera, ¿cuál es... listo de comandos? Configuración de botón, espérate, no. ¿Cuál es D? Ah, D es el que es la Z, ok. Debe ser para restaurar. O D para cancelar. Ok. Ah, cuando utilice el lazo, ok. Si tuviese que hacer una manera de adivinar el porqué gana magia utilizando su poder de lazo, sería algo, quizá, conectado con la convivencia propia. Los jóvenes se sienten invencibles cuando han hecho algo bien. Algún día ya aprenderás. Ah, ah, cierto, que Izan se supone que es joven. ¿Hay unas cuantas más variaciones de lazo por las cuales pasar? Intimamente que el lazo es también... Es una forma de agarrar que solo funciona al final de la cuerda. Debes de reposicionarte cuando sí que no estoy en el rango, ok. Low, lazo. Lazo alto. Wait. Pero deja de saltar. ¿Qué no ves que estoy intentando amarrarte con el lazo? Ah, heck me, esto es difícil. Quédate quieto. Ah, no hay aquí no puesto, ¿verdad? Ah, sí. Este, soy idiota. La magia puede servir a utilizar movimientos poderosos. Como el Head Box que golpea al oponente contra el país. Magic Head Box. Uh. Uh. Me gusta eso. También puedo hacer una versión de más alcance de Storm. Que es completamente una forma de bloquearla. Toma dos barras de magia. Magic Storm. Uh. 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 Ok. De nada. Este es para terminar el Freeplay. Head Stone. Pero más cerca. Y... Me gusta mucho esto. Estoy disfrutando mucho esto y no tengo costumbre a jugar juegos de pelea siquiera. Un contador de magia de Arizona. Que, ehhh, ehhh, ehhh. Ah, se mueve permitiéndole hacer un golpe a su oponente y golpearlo mientras que se activa el estado de... What? Ah, estado activo de contador. Me cuesta una barra de magia. ¿What? El control está hecho por el input de un cuarto de círculo. Utiliza la secuencia con tiempo cuidadosamente. Si estás muy antes, el estado de contador va a terminar y estarás competente sin defensa. Intenta controlar los ataques de tu aparente. Tu aparente va a saltar antes de atacarte. Haz tu tiempo correctamente y golpea de vuelta. Ok. ¡Hec! No, no se va a ir sin opuesto, ok. Ok, no entiendo mucho qué tengo que hacer acá. ¿O es cuando me va a atacar? Ah, claro, porque es cuando te ataque. Tiene que hacer cuando me va a atacar. Cuando me vaya a atacar, sí. No puedo hablar español hoy, perdón. Ok, no. Haz esto con el timing correcto y difícil. Ok, perfecto. Ese fue el timing correcto. Pero hacer el timing del juego con esto es difícil, no lo sé. El dance mágico adicional le da un boss de velocidad y te persigue a través de... Si persigue al... ...o puede... ...o poco de sello. Requiere una barra de magia. Esto toma medio círculo hacia delante en el input. No lo intento. Creo que no lo hice bien. Estoy haciendo medio círculo hacia delante en el input. O este... What? No estaba prestando atención a la dirección que me dijo en concreto. Quizá me tengo que alejar más. No, no quería hacer eso. Quería hacer medio círculo en el input. ¿Hay una manera de que repita esto? Sí, porque no le acuerdo realmente lo que dijo. Aquí no habrá más que sí. Toma medio círculo en el input. Ah, no es un cuarto de círculo. Es medio círculo, ok. Este, coma o... Ah, sí, ok. No es invencible cuando hacer das. Los ataques bajos aún pueden golpearte. Uh, ok. Y si lo hago en esta dirección... Ok, se les acostumbrarse a los inputs. Ah, no, me confundí. Es F, ok. Voy a preguntar que tiene un... Muy fuerte ataque llamado Super. ¿Eres capaz de usar un Super cuando primero llenas todo tu Super Medidor? Cuando Super Medidor muestra la parte de abajo de la pantalla... Super Medidor se muestra la parte de abajo de la pantalla. El número final muestra tu actuar nivel de medidor. El máximo es 3. Ok. Una vez tu Super Medidor esté lleno... Eh... Suelta tu Super Dash con... Media vuelta, ataque más ataque. Llena después... El Super Medidor para hacer un Super. ¿Cómo lleno? ¿Cómo lleno mis Super Medidor? ¿Cómo lleno mis Super Medidor? ¿Cómo lleno mis Super Medidor? Ah, con golpes, ok. No, al menos así es una... De una manera de probar lo que aprendí, supongo. Bien, espera. Listo. El nivel de Arizona 1 es llamado Trample. Al menos ya tiene que esto. En efecto, es tiempo para golpear. Lo puedes tomar el resto del match, honestamente no eres. Ah, es un sarcasmo. El Trampo golpea a una distancia muy larga, pero si a Isona está más cerca a su oponente hará más daño entonces. El ataque es especialmente doloroso si te atrapa la mitad en un ataque. Salta o bloquea para evadirlo. Trampo. Oh, esto va a ser difícil. Pero como es? Voy a suponer que es botón attack. Wait. Input otra vez. O es que ataque este cualquier botón de ataque supongo. Ni estoy seguro de como hacer. Esto. Quizás debería empezar la sección. Para llegar otra vez la indicación, si. Oh, es que tengo que salir en el aire. No, porque una vez tiene aire no puedo atacar. Creo. Ah, no. Si puedo atacar. Tengo que presionar exactamente al mismo tiempo. Hay. Ambos botones de ataques, creo. Pero ¿ Concierto con cualquier botón de ataque? Ah, y funciona con cualquier botón de ataque, creo. Pero, a ver... Me gusta. O sea, me tengo que acostumbrar a hacer los medio vuelta... Con las teclas del... Nadie me sale. Creo que tengo que presionar la última tecla de mi medio vuelta... Sí, la última tecla de mi medio vuelta, en este caso, sería izquierda. Y las dos botellas de ataque al mismo tiempo. Ayuda a tener el input a la derecha para poder ver también. Es una cuestión de acostumbrarse a hacer todos los movimientos que tengan que ver con media vuelta o vuelta entera con el esto. En el nivel de Aison es 2, su super es Rebound. Bueno, utiliza los movimientos tan largo como el combo puede ser. Ejecuto un Rebound presionando de vuelta... ...junto cuando pase... Ah, sí, está en el nivel... Bueno, pero es el nivel de 1... ...temble, ok. Uh, ok. De lo intento. Ok. Pero para hacer clip en primer lugar es difícil. Pero... Ok. Ah, bueno, ¿lo tengo que hacer inmediatamente después o cómo es? O sea, me parece ver que estoy haciendo mal. Tengo que ver que presionar los dos botones al exacto mismo tiempo. O sea, hacerlo es mucho más difícil de lo que parece. Ah, si pudiese ver el input de los botones... Mientras que se realice el movimiento... ...el tutorial, sería mucho... ...sería de mucho más ayuda, creo. Ok, creo que después veré cómo se hace esta parte, porque... ...pues bien te iré a la siguiente sección, que estoy seguro que va a hacer este ataque juntos, pero... Felicidades, esto marca el final de la sección... ...básica. Si te gustaría seguir... Tengo unas cuantas notas para expandir cómo... ...funcionan cada uno de los tutoriales. Así que si quieres dejar el tutorial aquí, sería un buen punto para parar. Solo continuar, selecciona... ...lesumir a juego. Ok, solo continuar. Bien, entonces. Es mío por un poco... ...mad. Esa cara de malvada. Me quedé bastante bien. No soy la mayor proponente, considero que sería proponente en español... ...de electro y cuidadoso. Así que... ...aprendamos un poco más respecto a... ...cómo comentar a un nivel más rápido. Y caminando en tu estilo, ¿por qué no correr? Solo algunos personajes poseen esta habilidad. Otros... ...con... Otros como los tuyos prefieren... ...métodos más altos. Pero correr presionado... ...si... ...a susumir queda así. Y sigue ponenando. Un honorable peleador... ...nunca... ...corre de su pelea... ...pero puede hacer... ...de hacia atrás... ...si... ...también quiere ponerse capaz... ...y presionado hacia atrás. Bien... ...desde hacia atrás... ...es una buena opción para defensa. Bien... No solo te mueve el lejo de tu palante... ...pero también te hace invisible por un corto periodo de tiempo. ... ...el... ...en... ... 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 Espera, ahí llego perdido. Eres ateradora cuando quieres hacerlo. Creo que ya va a ser mi planajo ahorita. Subjetivo será tener las habilidades de dash a través del nivel y golpear todos los targets. Tienen 22 segundos. Empieza. Ah, hack me, hack me, hack me, hack me. What? Esperen, ¿puedo volver a empezar? ¿Puedo volver a empezar? Porque si lo entiendo, ok. Y me, me encantas, por cierto. Es un tesoro para esto, me digas. Cómo el pelo de allá arriba, cómo el pelo de allá arriba. De otra vez, ok. Ok. Éxito, ok. Es más complicado pelear y golpear y correr lo que pensé que sería. Veamos, supersaltos. Son como saltos normales. Pues super, exacto. ¿Quién escribió estas notas? Sí. Jajaja. 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 Quizás un ejemplo. Presión orden. Salto normal, ok. Supersalto. Uh. Para supersaltar, presión abajo y arriba. Rápido. Indiéntelo. Uh, ok. Ok. Es un poco difícil hacerlo tan rápido, pero es posible. En el salto normal. Supersalto, ok. Puede ser un supersalto y después caer fuerte o algo. ¿Con cuál eres, Tom? Ah, sí, ok. Entonces. A ver. Esperen. No, no puedo hacer el supersalto en el aire. Ok, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Jajaja. Jajaja. Ah, me va a costar memorizarme todos los ataques. Algunos peleadores tienen la habilidad de saltar más bajo de lo que normalmente saltan. Si están impresionados de que tan impecables son estas habilidades motoras. Si es un salto corto, presiona arriba realmente rápido. Eso con esto. Uh. En lugar de un salto normal, es un salto corto. Así es que no sueltas arriba definitivamente rápido. Vale la pena mencionar que también funciona con diferentes acciones. Como diagonal izquierda y una derecha. Un salto pequeño, ok. Fácil. Hora de prueba. Trata de romper los targets hacia el final sin tocar ninguno de los obstáculos. No tuve la libertad de remover alguna de estas habilidades para que no pueda hacer trampa. Como teleport, invocar, walk, no sé qué serán, y cosas así. Y si es que no le importa, estoy sentado aquí viendo. Juzgándote silenciosamente. Juzgándote silenciosamente. Recién estoy comenzando en el juego relativamente. No es más, voy en el tutorial no más. Y ya puedo decir que la amo. Hec. Hec. Intente saltar menos, espérate. No se le fija con juzgándome silenciosamente a que no le va a cancelar ni decir absolutamente nada cuando... ¿Qué? Me voy a posicionar físicamente así para que me pegue madrasos, ¿verdad? Y para que me regrese si es que lo hago mal, ¿verdad? Quizás correr y después saltar corto. Ok, así es más fácil, creo. Hec. ¿Pero cómo hago un super salto hacia...? ¿Me puedo mover haciendo un super salto? A ver... Ah, sí, sí me puedo mover haciendo un super salto, ok. Hec. Ah, ahí tenías que correr, ¿verdad? No puedo hacer... ¿What? Acá, ¿qué hago? Espérate. ¿Cómo...? Eh, ¿cómo pasó acá? ¿Es un super salto? ¿Eso es un hiper salto? ¿Cómo es? ¿Cómo... cómo pasó acá? Eh, esta mujer lo está haciendo aposta, ¿verdad? Ah, ¿qué...? Ah, ¿qué...? Ah, porque presioné... Atrás... Esperen, si presioné atrás no me hace daño, ¿verdad? No, genial, ok. Entonces, a ver... Con un super salto no me va a sacar de esta. Es un salto normal, no, eso no me sirve. Eh... ¿Cómo pasó de acá? ¡Hack me! No, no, no. Esto me va a regresar. Sigo. ¿Alguien me explica cómo me espera esto? ¿Por qué que me pase esto? Ah... Hostias... ¿Se pasa esto? Porque... Ejitivamente estoy confundido. ¿Qué... qué hago acá? Me hiciste porque es más grande que el espacio que me estás dejando, mujer. Ok, no encontré nada sobre esta parte de lo que estoy buscando en el momento. Ah... Quizá estoy diciendo heal. Es que... A ver, no encuentro... La parte de tutorial de saltar, esa es la cosa. O sea, encuentro tutorial... Pero no encuentro tutorial de saltar. Estoy diciendo heal, estoy seguro, pero... Ah, ok. Al menos encontré el nombre de la que me está enseñando por occidente. Que es... Oleander, ok. Tengo que... ¿Cuál es el nombre? Oleander. Ah, me toca descifrar por mí mismo, entonces... Qué hostia aquí es la mujer que ha... Pues un salto pequeño no me funciona. Un salto grande no me funciona. Un salto alto... Ahmmm... No me funciona, ok. Es que... Es que que... ¿Me puede golpear? Pero me dijo que... Wait, wait. Wait, puedo hacer esto. ¿Se pone que lo haga así? Espera, estoy esperando que haga eso, ¿verdad? O sea... Algo me dice que estaba esperando que haga eso. Que quería voluntariamente... Que me haga daño para pasar. O sea... Dijo que me iba... A juzgar silenciosamente por algo. Esta mujer quería que me haga daño para pasar. Ok. Como sea. Solo te lo paso porque me caes bien. Todos pueden ejecutar... Un grab. O sea, agarrar. También llamado lanzar. Lanzando B y C juntos. Ok. Lanzar hacia atrás. Presionar en la dirección opuesta. Mientras presionas B y C. Ah, para presionar todos al mismo tiempo es difícil. Ah, sí, ok. Ok. Ah, solo presioné después. No hice nada, pero... Ah, sí, todo ataque, ok. Ok. ¿Tienes poder lanzar en el aire? Es llamado... Como esperado. Lanzamiento en el aire. Ehm. Te voy a madre a estar saltándonos. Agarrar y desear significa la misma cosa. Los lanzamientos en el aire solo funcionan cuando los oponentes están en el aire. Ah, como parece... Es... Los lanzamientos en el suelo funcionan solo cuando están en el suelo. Sí, evidentemente antes freitas quietas aquí notas. Algo que me tenía en mente. No puedes agarrar a tu oponente... Que... What? Ah, no puedes agarrar al oponente que te acabe de golpear o no acabe de ser golpeado. Ah, que acabe de ser golpeado. Les voy a mostrar un ejemplo. Ok. A ver. Ah, sí, acá de ser golpeado no lo puedo agarrar. Es decir, es decir, es decir, apacaba. Es decir, es decir, acuerda. Significa que los estándares de lanzar no pueden ser utilizados para combos extendidos. Realmente para lo que son es para lanzar a tu oponente... What? Ah, para ir a través del bloqueo de tu oponente. Me estaba preguntando qué significa la exclamación. Tengo más información de eso en el bloque de... De bloqueo elegante. En tutorial del bloqueo elegante. Ok. Esperen, esta vez primero agarrar, después... Bastro. Ah, no. Me estoy confundiendo. Eh... Ok, una vez... Quiero intentarlo del otro lado. No me acostumo, no puedo moverme mientras estoy saltando en línea recta. A ver... Ahora es agarrar normal. Así que sí, voy a agarrar ciertas otra vez. Voy a agarrar en el aire. Que te den. Pero lo que sea que necesite es... Swap, pesky, fly... What? Cual sea que necesite es un... Swap, no es el que se llama pesky tampoco. Eh, mamífero... Bueno, antes fuera del aire. Utiliza tu ataque antiaéreo. Todos los planes tienen uno. Escúchalo con derecha. Ah. También puede ser inclusive personal. Ya de antemano. Ok. Ah, ah. Si es que no para de spammear salto. Ok. Tu ataque antiaéreo es invulnerable a los ataques altos. Lo cual hace este perfecto para contraatacar... Los... Jump-in. Ah, los que le gusta saltar. Ok. Suena que es tan simple, pero... Que sea sencillo... Que sea sencillo... De utilizar, no sé. Yo quiero decir que sea un ataque práctico, pero que sea sencillo... De... Utilizar. Y eso me gusta. Quiero intentar esto otra vez. Este es el ataque que más me gusta intentar, no sé. De este. Ahí ahí eso no puedo hacer un... Elbow drop. Esténando... Ok. Es casi... Lo mismo que... Ah, sí, ya se me di cuenta antes. Casi lo mismo que el ataque anterior. Espera. ¿Las vacas tienen... Hombros? No sé, buena pregunta. Bueno, eso no es importante. Lo que es importante es que se llama, es que se llama comando normal, un básico, en el botón de necesidad de poner una dirección, ¿ok? Toca a la vaca. Toca a la vaca. Y vas, el Evo Drop también es llamado Ataques sobre la cabeza, Overhead Attack. Lo que significa que puedes, puedo golpear agachando, ah, puedes golpear a oponentes que se están agachando, aún si es que te están bloqueando. La más simple manera de extender un combo es añadir un ataque especial. Todos los NPCs pueden ser usados inmediatamente después de golpear cualquier ataque básico. He conseguido como cancelar y te permite mover el F2, así, para moverte para seguir con las otras formas de ataque de combos. Me lié la cabeza, ahí, si eso es lo que me trae encima. Si tu ataque es bloqueado en un combo, estás haciendo un movimiento muy tarde. Si el ataque no viene al más mínimo, lo estás haciendo muy antes. Eso me acuerdo al tutorial de Wavedash. Y vamos. Stand A. Ok. Hacer Headbox. Es lo que me está costando. Es difícil saber cuando estaba haciendo con muy poca anticipación. Porque varias veces estoy haciendo muy antes si directamente no sale ataque. Y esta vez se lo hago con... Ah, me salí viendo a hacer esas consecutivas, ok. Debiendo mencionar, cancelar como discutimos, esto permite saltearte el final de un ataque. Porque con el PS1, ya. Pero tú puedes empezar una de nuevo. Ah, luego soy yo. Con suerte aún te estás adaptando por ahora. Así que esta es una parte de una mezcla de formar combos. Haré unas básicas para recordar. Normales, tus ataques básicos pueden ser cancelados en ataques especiales. En el PC pueden ser cancelados en Super. Y si... ¿Juegas con el PS1 correcto? Puedes hacer un top a tus combos. Para hacer un... daño sucio. Me gusta esa mirada. No sé si puedes aplicar esto. Setbox y... Oh heck, hacer el tramo en el que me estaba costando. Ya lo hago de una, claro. Ah, cierto. Pero está en el aire después. ¿Cómo se supone que lo ha...? Ah, porque no se supone que en el aire. Es difícil. Oh, genial. No me cuesta... Yo era medio de cosas de ataca así porque es una mezcla de... Dos botones a la vez, pero... Ok, tengo que reconocer que... Se ve completamente hermosa. Ok, estoy esperando que... Se diera tres de esta. ¿Qué va a hacer con...? No, perdón. Ah. 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 Ok. Es que hacer el Head Buck es difícil cuando está tan lejos. No, perdón. 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 Gracias.